Y mañana, de mañana, los secretos Y mañana, 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 si despierto Para bailar, bailar, buscar, amarte Para poder ser bebé Y mañana, 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 si tú me dices Tú que no sientes nada, te diré Que no me importa, yo la vida más mañana Y mañana, 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 te salves Hoy estemos los dos enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez Que me mires sin pizca de nada Solo logro arrancar de palabras Que enloquezas mis sentidos Con tus formas, cruel destino El de no poder ser viento Inretarme en todo tu cuerpo Wow, 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 tú, tú, tú ¡Adiós! ¡Adiós!